Este proyecto de ley procura el reordenamiento del porte y tenencia de armas de fuego, pero sin proponérselo, el proyecto de ley revive nuevamente la industria y la oferta del negocio de ventas de armas y municiones en la República Dominicana, que había sido limitado a partir del decreto número 309-6 de fecha 24 de julio del año 2006 y que prohibió la importación de armas de fuego para el comercio con particulares. Yo quiero señalar que el proyecto, como está concebido más que resolver el problema, empeoraría la situación del país, estimularía el comercio de armas y pondría en situación de más riesgo a la población. Particularmente consideramos necesario y fundamental reorientar la discusión sobre tan importante proyecto de ley a los fines de mejorar la regulación sobre el uso de armas de fuego en la población civil. Lo peor de todo es que la mayoría de armas utilizadas en la República Dominicana para cometer homicidios, robos y otros delitos, se practican con armas de origen legal y armas que han sido robadas a sus propietarios y con ellas matan a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes y a muchos dominicanos y dominicanas. El pueblo dominicano debe entender que nos están atracando y matando con nuestras mismas armas, armas que han pagado impuestos, que están registradas y que están legalizadas. Además, abrir totalmente el negocio de importación y comercialización de armas de fuego, lo único que haría es empeorar la situación en materia de seguridad ciudadana. Nosotros queremos precisar aquí algunos puntos específicos sobre el proyecto de ley y sugerencias que estamos haciendo. El artículo 6, en su párrafo 3, considera fusiles, a los fusiles como armas para civiles. Nosotros no podemos permitir que, aun sea en casos excepcionales, fusiles como M14, M16 o FAL, que son armas de guerra, puedan caer en manos de particulares en el uso civil cuando debe ser de uso exclusivo militar. Igual, nosotros entendemos que nadie menor de 30 años puede tener permiso de portar armas. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría de los casos que estamos viendo se trata de jóvenes 18, 19, 20, 21, 22. Y entendemos que si va a haber un permiso con personas que tengan cierto nivel de calificación, al menos que tengan 30 años de edad. Igual, creemos que hay que establecer nuevas penas, aun el Código Penal haya establecido algunos lineamientos. Por eso estamos proponiendo que toda persona que le quite la vida a otra para cometer un robo o un atraco con un arma legal sea sancionado con una pena de 40 años. Lo que quiero decir es que si un ladrón en un atraco mata a alguien, eso no es homicidio de 20 años. Que sea condenado a 40 años. Igual estoy hablando de que si alguien comete un robo con un arma ilegal y provoque heridas, que muchas veces son sancionadas con 2, con 5 años, que ese atracador y ese ladrón sea condenado a 30 años. Todo atracador que tenga un arma ilegal, si produce una herida, debe ser condenado a 30 años. Igual, toda persona que usará un arma ilegal, cual que sea la naturaleza y lo usa en algún tipo de secuestro, que sea condenado a 40 años. Estamos proponiendo también que la asociación de malhechores, cual que sea su manifestación, microtráfico, delitos de alta tecnología, personas que se dedican al robo y al atraco, si utilizan armas de fuego de carácter ilegal, la condena sea también de 30 años. Tenemos que disuadir a quienes delinquen a que utilicen armas de fuego ilegales, y las sanciones es un buen instrumento para ello. Igual, pretendemos que sea elevada de 10 a 20 años de privación de libertad, todo lo establecido en el artículo 67 también, que establece penas de 5 a 10 años, y en consecuencia que se produzca un aumento de las penas establecidas en este proyecto de ley. Yo quiero también hacer algunos señalamientos aquí, porque es otro de los problemas que estamos confrontando. El policía o el militar que preste un arma de fuego para la comisión de un delito, que la alquile o que haga cualquier manifestación de ese tipo, debe ser castigado con una pena de 5 a 10 años de privación de libertad. Y por último, el militar o el policía que asigne un arma de fuego a un civil, sin importar la formalidad, ya sean los llamados formularios 25 o cualquier otro tipo de metodología, sería condenado, aun sea un jefe de policía, aun sea el ministro de las Fuerzas Armadas, aun sea cualquier funcionario del más alto nivel, con penas de 3 a 5 años de privación de libertad y la cancelación de las funciones en que se encuentra. A mí me parece que basta ya de que siga la práctica de que con fondos públicos, con fondos del Estado adquiridos o con los cuales se adquieren armas de fuego, estas sean entregadas a civiles, a políticos, a cualquier otro ciudadano, simplemente para beneficiarse o lograr algún tipo de simpatía, cuando eso constituye indudablemente que una violación a la ley en todas sus manifestaciones. Esta es la propuesta que estamos haciendo y lo estamos haciendo mediante una comunicación formal a la Presidenta del Senado de la República. Este proyecto probablemente irá a comisión en el día de mañana, probablemente algún legislador legítimamente podrá pedir su aprobación con carácter de urgencia. Esperamos que no se apruebe tal y como fue concebido en la Cámara de Diputados y que más que ayudar, este proyecto de ser aprobado de esa manera pudiera generar más dificultades. En las observaciones estamos también planteando la situación de orden público y de seguridad ciudadana como un elemento discrecional del Ministerio de Interior y Policía para que en momentos determinados pueda cancelar y otorgar la licencia correspondiente. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, la trabajamos.